En términos generales, la idea es que hay que alabarla, digamos, en el sentido de que falta bastante en materia de modificaciones legales que hagan sobre todo más amigable el proceso penal con las víctimas de delitos sexuales. En ese sentido, hay varios aspectos que tocan la ley que son destacables y que debiesen ser considerados que hace tiempo que vienen dando vueltas, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de establecer como tipo penal no solo el auxilio al suicidio, sino que también la inducción al suicidio. Y que tiene que ver sobre todo con esto que se ha producido respecto a algunas víctimas de delitos sexuales que finalmente terminan suicidándose, ¿cierto? Como pasó con la víctima de Pravena y que ha pasado en muchas ocasiones, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es importante sin perjuicio que tendrá que acreditarse cómo es que se produce la inducción, pero ahí es un vacío que existe en la ley y que lo trae el proyecto que es importante. Ahora, en relación con lo que tiene que ver con el plazo de prescripción que se establece también, yo pudiese decir que es positivo el tema de que se aumente el plazo de prescripción respecto a delitos sexuales contra mayores de edad, no al punto de establecer la imperceptibilidad, pero sí un plazo mayor considerando sobre todo la fenomenología propia de estos delitos que da cuenta de que en general las víctimas muchas veces tardan bastante en poder dar a conocer lo que les pasó. En ese sentido, un plazo más largo, no sé si el que se plantea o un poco menor, parece favorable. Ahora, estoy destacando las cosas positivas, digamos, del proyecto sin perjuicio de, al referirme a las cosas positivas, de algunas adecuaciones que me parece que se pudiesen hacer desde el punto de vista de la forma en que se establece la modificación respectiva. Todo lo que tiene que ver con incorporar el enfoque de género en la investigación, así como también lo que tiene que ver con el curso, la academia judicial, también parece positivo y dejando de lado los estereotipos, y debo destacar especialmente lo que tiene que ver en relación con el mayor cuidado que debe existir respecto de las víctimas de delitos sexuales, en el sentido de prohibir la divulgación de su identidad, ¿cierto?, si la persona no quiere, o de que esté presente la prensa, por ejemplo, cuando se realiza en este tipo de juicio, porque claramente que se trata de delitos que requieren un especial cuidado y que si bien en la práctica, cuando uno lo solicita, en general los tribunales lo dan, tal vez es bueno establecerlo expresamente así en la ley. Ahora, eso en términos generales, ¿ya? Yo creo que ahí hay, de hecho, se hace cargo de un tema en que hay falencia hoy día en esta materia, que tiene que ver con el trato de los medios de comunicación en relación con las víctimas, y yo creo que ese es un tema que es importante que sea tratado en una ley, y en ese sentido, entonces, me parece que es bastante buena la ley. Yo creo que hay algunos aspectos, o sea, se hace cargo, como te decía, correctamente, sobre todo lo que tiene que ver con el trato más cuidado para la víctima, que tiene que ver con los medios de comunicación, y la referencia que se hace a algunos medios de protección especiales que se pueden solicitar, pero me refiero fundamentalmente a las que sean novedosas, porque hay una repetición de medidas de protecciones que ya están en el sistema, digamos, y que no tiene mucho sentido que se repita, ¿ya? Es más, esa forma de legislar en relación con, por ejemplo, los derechos de la víctima, y se señalan respecto a las víctimas de delitos sexuales especiales de derechos en cuanto a investigación eficiente, ¿cierto?, y una serie de prerrogativas que se establecen en la ley, pueden dar a entender que en los otros casos no tienen los mismos derechos las víctimas. Entonces, esa forma de legislar puede ser un poco cuestionable. Sí se echaría de menos, por ejemplo, ciertas prohibiciones especiales que puedan existir respecto de la forma en que se interroga a la víctima, ¿ya?, y la cantidad de interrogatorios a los que pueden ser sometidos, porque existen recuerdos principalmente respecto de menores de edad, pero no así respecto de adultos, y lo mismo en relación con estereotipos que tengan que ver con las preguntas que se hacen o la forma en que se lleva adelante el juicio eran mí, ¿ya? Hay una iniciativa que no está acá, que incluía, y que yo siempre he sido partidaria de considerarla, ¿ya?, que tiene que ver con la conformación del tribunal que conoce de delitos de esta naturaleza, ¿ya?, como pasa en otros países. Es importante que existan conformación mixta, ¿ya?, en relación con estos delitos, porque si no se producen muchas veces cuestiones de sesgo. Y también es relevante, me parece, una cuestión que genera bastante controversia, lo que voy a señalar, pero me parece, por mi ejercicio profesional lo he podido ver, que hay algunos magistrados en que si uno le sigue la historia hacia atrás en materia judicial, en general, siempre absuelven respecto de delitos sexuales contra adultos, ¿ya?, entonces, contra mujeres adultas. Lo que da cuenta claramente de un sesgo que tiene esa persona. Entonces, en la medida que se transparente esto que estoy señalando, sería importante poder visibilizarlo para efectos de establecer, por ejemplo, algún tipo de recusación, para que esa persona no pueda conocer esta clase de ilícitos, para poder dar garantía de mayor acceso a la justicia real respecto de víctimas, porque si no, uno parte la base, en muchas ocasiones, que cuando le toca este magistrado, por ejemplo, o un magistrado en particular que, en general, nunca le crea a la víctima, la verdad es que el juicio, o sea, está perdido del día uno. Entonces, no tiene mucho sentido y significa, además, sin duda, una revictimización completa para ese caso. Eso yo creo que faltaría para efectos de considerarlo en este proyecto, en lo que tiene que ver con revictimización. En relación con las medidas de protección, yo te diría que, en general, repito un poco lo que hay en el resto del ordenamiento jurídico, salvo lo que tiene que ver con la posibilidad, que me pareció bastante interesante, de que, o sea, una, que exista enfoque de género y lo segundo es la posibilidad de poder solicitar entrevistas biogravadas a estas víctimas, lo mismo que existe hoy día respecto de menores de edad, que se permite bien respecto de víctimas adultas. Yo creo que esa medida de protección sigue bien interesante y no está regulada hoy día en nuestro sistema jurídico, pero como medida especial, digamos, dentro de la investigación. No, no creo que sea ese medio efectivo, la verdad. Creo que, a ver, en términos generales existe la tentación siempre de aumentar, que mediante el aumento de penas se va a disminuir la violencia. Yo creo que puede influir en parte, ¿cierto?, pero a la larga puede redundar, cuando yo cierro las puertas en todos los sentidos, puede redundar en un perjuicio para la víctima, en la práctica, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Y quiero dar un contexto que me permita darme a entender, digamos, correctamente. Sabemos que los delitos sexuales son los delitos de más difícil prueba, ¿cierto? Eso está claro. En general no tengo testigos presenciales, tengo en general prueba indiciaria y tengo prueba de contexto, ¿cierto? Tengo prueba acerca de los cambios que se han producido en la víctima, ¿sí? A veces tengo pruebas que tienen que ver con cartas, qué sé yo, mensajes de whatsapp, pero en general la calidad de la prueba no es la misma que respecto de un crimen, por ejemplo, un robo o un homicidio, en general, ahí siempre tengo mejor prueba, por regla general, ¿ya? Y por lo mismo sabemos que los delitos sexuales son los delitos peor tratados por el sistema jurídico penal, en el sentido de que son los que tienen mayores tasas de archivos provisionales, de facultad de no perseverar, de absoluciones, en definitiva, para los casos que son los menos que van a juicio. Entonces, si yo parto de la base de creer que solo con un aumento de penas se va a producir un desincentivo en la comisión de delito o que las víctimas se van a sentir más satisfechas, claramente que es tener una mirada miope respecto del fenómeno, toda vez que incluso es más, frente a delitos que son de más difícil prueba y la amenaza de penas demasiado altas, probablemente el nivel de exigencia para efectos de poder acreditar esos delitos va a tender a subir, ¿ya? Y por lo tanto va a ser más difícil imponer las penas. Eso por un lado que hay que tomarlo en consideración. Por otro lado, me parece que establecer reglas absolutamente generales, ¿cierto? Como exclusión completa, sobre todo los delitos de abuso, por ejemplo, respecto de penas sustitutivas, sobre todo en lo que tiene que ver con penas sustitutivas. No lo que tiene que ver con libertad condicional. En materia de libertad condicional yo tengo que estar de acuerdo, ¿cierto? Con que se incrementen los requisitos para poder optar por libertad condicional, porque ahí tengo un sujeto condenado, ¿cierto? Por un hecho en que se ha acreditado. Pero todo lo que tiene que ver con la posibilidad de la pena que voy a imponer, si privo de la posibilidad de una pena sustitutiva respecto de un 366, por ejemplo, voy a privar también de la posibilidad, por ejemplo, de llegar a un procedimiento abreviado, en ciertos casos en que es muy conveniente para la víctima llegar abreviado porque tengo un sujeto condenado, ¿cierto? Y que probablemente, estoy pensando en los delitos de menor lesividad, por supuesto, ya cuando se trata de abusos sexuales con mayores de 14 años y no delitos de violación, claramente que en esos casos no, ni delitos contra menores de A. Pero si yo tengo, ¿cierto? La posibilidad de llegar a un abreviado, aunque el tipo se vaya con 5 años, ¿cierto? Probablemente el tipo vaya a querer reconocer responsabilidad en la medida que exista esta posibilidad y si se niega, probablemente no la vaya a querer y vamos a tener que ir a juicio. Y siempre es mejor para la víctima poder obtener una condena sin necesidad de ir a juicio, porque la estoy exponiendo a revictimizarse y además existe siempre el riesgo de una absolución. Pero además, además de esto, quiero señalar una cuestión que es bien relevante y que me he dado cuenta en la práctica que ocurre mucho. En muchas ocasiones, por ejemplo, cada cierto tiempo también aparece esta... no aparece acá en este proyecto, pero da un poco vuelta sobre lo mismo. Aparece esta iniciativa de privar en los casos de delitos sexuales a la víctima la posibilidad de llegar a suspensiones condicionales del procedimiento. Y la verdad es que en muchas ocasiones una suspensión condicional del procedimiento puede ser una muy buena salida, ¿ya? En la práctica tomando en cuenta los antecedentes concretos del caso. Por ejemplo, tengo un caso en que la prueba es muy débil o tengo un caso de una víctima que a lo mejor no está en condiciones de prestar ningún tipo de declaración, ¿cierto? O no volver a prestarle al juicio oral. Y tengo la posibilidad de poder obtener una medida, una suspensión condicional del procedimiento que suponga que en primer lugar el sujeto reconozca el delito, que quede afecto a prohibición de acercamiento respecto a la víctima, que incluso a lo mejor hayan compensaciones, y a lo mejor esa sí es una buena salida para la víctima. Entonces, a lo que voy es que hay que evaluar el caso concreto. Y por lo demás, en muchas ocasiones, respecto de delitos sexuales cometidos contra víctimas, sobre todo mayores de edad, uno le pregunta a la víctima, ¿usted qué es lo que quiere en este caso? ¿Quiere que el sujeto, ¿quiere meter preso a esta persona? Y en muchas ocasiones lo que la víctima quiere sencillamente es, en primer lugar, ser reconocida como víctima. O sea, que el sujeto, por ejemplo, le pida perdón, ¿cierto? Y haga un acto de reconocimiento de lo que hizo en la audiencia. Y además que se comprometa a no acercarse a esta persona, ¿cierto? Y sin perjuicio a lo mejor de algún tipo de compensación. Entonces, me parece que legislar de manera absoluta, ¿cierto? Estableciendo penas demasiado altas en todos los casos, sin establecer, digamos, la posibilidad de que existan decisiones en el caso a caso, ¿cierto? Puede resultar inconveniente en la práctica. Entonces, creo que, si bien es la salida más fácil pensar en esto, en algunas cuestiones yo sí estoy de acuerdo, ¿cierto? Esto es lo que tiene que ver con libertad condicional. Pero el restringir de esa forma, por ejemplo, lo que tiene que ver con pena sustitutiva, tratándose de delitos de menor intensidad, puede, en el fondo, impedir que se llegue a una salida que pueda ser bastante conveniente, porque hace que la víctima no tenga que ir a juicio, lo que significa, en términos prácticos, que esté asociada a un proceso penal durante mucho más tiempo, ¿ya? Porque, en general, los delitos sexuales son delitos que tienen tiempos de investigación bastante largas, ¿ya? Y en que la víctima tiene que estar afectada al sistema crucial penal por lo bajo durante un año, y a veces dos y a veces tres, cuatro incluso a año. Entonces, mientras antes salga al sistema crucial penal la víctima con una salida satisfactoria para ella, y que, en el fondo, le garantice una protección, tanto mejor para la víctima, que es lo que mueve nuestro trabajo. A ver, a mí, en términos generales, me parece muy positivo que se elegile en esta materia, porque, como he señalado durante la entrevista, el sistema penal está en deuda respecto de los delitos sexuales por la respuesta que le da, ¿cierto?, a los niños. Y, en ese sentido, todo lo que son modificaciones asociadas a una investigación que sea menos victimizante, ¿cierto?, en que hay un trato cuidado, no solo por parte de quienes intervienen en el proceso penal, sino que también, por ejemplo, por los medios de comunicación, evidentemente debe alabarse. Eso por un lado. Ahora, en relación con algunas falencias que tiene el proyecto, yo las he mencionado, y creo que esto supone una mirada global que se haga cargo de una vez por todas, de no solamente estos aspectos, sino varios otros que mencioné durante la entrevista, y que permitan, en el fondo, entregar una respuesta integral para las víctimas. La idea es que lo que se establezca en la ley, efectivamente, vaya a poder ser operativo, ¿sí? Y no que se transforme, sencillamente, en una declaración de principio muy buena, pero que en la práctica sea imposible llevar adelante. Y ahí yo creo que hay varios cambios que debiesen efectuarse a esta ley para efectos de que pueda convivir con el ordenamiento jurídico actual y que se traduzca en un real avance para las víctimas de delitos sexuales, y que tiene que ver con, sobre todo, la participación de los distintos actores del proceso penal con las víctimas, la rapidez con que se actúa, las medidas de protección, ¿cierto? Pero, y en particular, ¿cierto? Con, en el fondo, lo que significa en la práctica sacar los estereotipos de género asociados a la investigación de estos delitos, y, sobre todo, al juzgamiento de los mismos, y ahí vuelvo a estar en mano a lo que me referí en relación con el tema de jueces que puedan estar prejuzgados en relación con esta materia, incorporando no solo el enfoque de género en cuanto a la forma en que se llevan adelante estas investigaciones, sino sobre todo al momento de dictarse la sentencia condenatoria, que me parece que tiene que ser mandatario para los jueces tener que fallar con perspectiva de género el día de hoy. Creo, entonces, en términos generales, que el proyecto es una buena iniciativa, ¿cierto? Que claramente hay acá una deuda con las víctimas, pero es bastante mejorable, me parece, y creo que debéis tener algunas mejoras importantes y a lo mejor hacerse cargo de algunos de los elementos que estoy señalando.